Bienvenidos a otro segmento de City of Immigrants desde los estudios de Arroja Productions presentado por la coalición. Yo soy Amila Espinosa, abogada de inmigración y aquí su abogada en vivo. Aquí en City of Immigrants sabes que hablamos sobre temas de inmigración que están afectando nuestra comunidad inmigrante aquí en la Ciudad Reina. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos un invitado del Departamento de Policía de Charlotte, el oficial Claudio Jiménez. Él va a estar aquí contestando todas nuestras preguntas alrededor de la policía y cómo podemos estar más informados nuestra comunidad sobre temas que los afectan y que tienen que ver con la policía. Muchas gracias por estar aquí, señor Jiménez, oficial. Es un honor por usted estar aquí con nosotros. Quiero darle las gracias primero por su servicio como policía. Es un trabajo muy difícil a veces, pero sí lo agradecemos. Es un trabajo muy importante en nuestra comunidad y más que nada le damos las gracias por siempre estar dispuesto a compartir con nuestra comunidad aquí en la coalición. Gracias. Estoy bien contento de estar aquí, de esta oportunidad de poder conversar con ustedes y a la vez conversar con la comunidad y poder entregar información. Esa es mi misión, informar a la comunidad. Ya. La misión de hoy es contestar las preguntas que recibimos yo como abogada de inmigración, la coalición como una organización y el policía que la comunidad siempre nos preguntan que tienen dudas y queremos clarificar esas dudas. La primera cosa es ¿qué debe de ser una persona indocumentada cuando lo para la policía o tiene una interacción con un oficial y vamos a decir que tiene un pasaporte vencido? ¿Debe de presentar ese pasaporte? ¿Qué debe de ser esa persona en esa situación? Bueno, primero que nada, me gustaría aclarar a la comunidad algo que yo siempre me aseguro de que la gente sepa. Y es que jamás un oficial de policía del departamento de Charlotte-McLeanburg le va a pedir a usted estatus inmigratorio para ayudarle. Esa no es nuestra misión, ese no es nuestro trabajo. Nosotros somos oficiales de policía y estamos aquí para ayudarle. Su estatus inmigratorio a nosotros no nos concierne. Lo que sí nos concierne es saber quién usted es, identificarle. Eso es importante y no tan solo con la comunidad latina, con todo el mundo que nosotros tenemos una interacción, siempre como protocolo es identificar a esa persona. ¿Cómo la identificamos? Básicamente siempre necesitamos cuatro fuentes de, digamos, de su identificación. Primero que nada necesitamos su nombre. Segundo, necesitamos su fecha de nacimiento. Tercero, su teléfono y su dirección. Son esas cuatro cosas que nosotros pedimos de todo el mundo, ya sea en una parada de tránsito, ya sea en un accidente, ya sea que usted llamó a la policía porque necesita ayuda, donde sea. Eso siempre tiene que ser documentado. Ahora, la otra cosa es, si usted tiene un pasaporte y no tiene, por ejemplo, un ID del Estado. Una licencia o un ID. Pero tiene su pasaporte. Nosotros aceptamos el pasaporte como identificación porque es un documento expedido por su gobierno oficial. Ahora, entonces, mi invitación es que usted siempre asegúrese de que, si usted no tiene una identificación todavía del Estado, asegúrese de que usted siempre anda con su pasaporte. Ahora, sabemos que todos podemos obtener nuestro pasaporte. Ahí no hay excusa. Usted simplemente se comunica con su embajada, con su consulado, hace el proceso y consigue su pasaporte de su país y ande con él. Porque con ese pasaporte, usted al presentarlo, nos provee a nosotros dos de las cuatro cosas que necesitamos de identificación, que es el nombre y fecha de nacimiento. Y aún más, como un plus, también tenemos la fotografía. Entonces, es una buena forma de identificarle. Ahora, como a tu pregunta, si el pasaporte está expirado, eso no es tan importante para nosotros. El dicho es como decir, yo prefiero ver una identificación expirada que no identificación. Ya, porque sabes que esa persona es esa persona, ¿verdad? Exacto. Y eso es lo más importante. Ellos quieren identificarlo. No quieren saber su estatus inmigratorio, dónde nacieron, cuando entraron a los Estados Unidos, es para proteger a nuestra comunidad. Saber que usted es quién es, que usted no es alguien que tiene una orden de arresto o corre peligro aquí en nuestra comunidad. Aquí en la coalición también tiene una identificación comunitaria con la policía en que pueden venir a la coalición y obtener una identificación que tiene todos esos requisitos, su nombre, su foto, su fecha de nacimiento, para usted, si en un momento no tiene pasaporte, a lo menos tiene esa identificación y lo pueda presentar. Lo más importante es que nunca dé información falsa, ¿verdad? Al oficial. La cosa peor que alguien puede dar es nombre de otra persona o datos falsos de otra persona. Porque, ¿qué va a hacer el policía cuando uno le da un nombre, una fecha de nacimiento? Ustedes lo ponen en su sistema, ¿verdad? Uno va a verificar. Y esa es una de las razones por las cuales yo siempre, siempre requerimos una identificación oficial. Porque usted me puede decir, bueno, mi nombre es Juan Pérez, por ejemplo. Y está bien, yo, yo no pienso que usted me está mintiendo, pero yo, como digo siempre, yo confío, pero confirmo. Entonces, yo necesito confirmar la información que usted me está dando es correcta. Y eso no es porque usted es hispano, porque usted es quien sea. No, es porque lo hacemos con todo el mundo. Porque, lamentablemente, hay mucha gente ahí afuera que da falsa información a la policía. Otra cosa importante recalcar al punto, el dar información falsa a un oficial de policía en un proceso de investigación, ya sea un accidente o una parada de tránsito o cualquier tipo de interacción, es un crimen. Es contra la ley. Entonces, no nos metamos en problemas, a veces por ignorancia o por miedo que están infundados. Ya. Porque nosotros, créame, nosotros no tenemos nada que hacer con inmigración emiso. No nos importa. Lo que nos importa es identificarle a usted correctamente, saber quién es usted para poder ayudarle. Pero vamos a decir que una persona sí da información falsa, ¿verdad? Que no queremos que ustedes jamás lo hagan. Lo das y usted luego recibe una condena por darle a un oficial del gobierno de información falsa. Esa condena sí le puede afectar en un dado momento su estatus inmigratorio. Si usted en un momento quisiera aplicar para la residencia o también la ciudadanía, eso pudiera afectar su procedimiento en esos casos. Entonces, es muy importante por no solamente en esa situación con el policía para su futuro y su estatus inmigratorio, nunca dar esa información falsa. Exacto. Y la cosa que queremos que siempre entiende la comunidad es que la policía está aquí para servirle a usted, para protegerlos a ustedes. Y queremos que ustedes tengan confianza en ellos en llamando a la policía. Un tema que recibimos muchísimas preguntas nosotros como abogados y el oficial como policía es sobre el tema de la visa U. La visa U, para aquellos que no saben, son visas que se le otorgan a personas que han sido víctimas de un crimen. Pero la clave muy importante, que a veces no se habla, que ha cooperado con una investigación, con la policía o un fiscal. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en oficial y yo y ahora mismo. Es sobre ese tema de la visa U. ¿Por qué a veces los policías o un departamento de policía, no solamente el departamento de Charlotte-Mecklenburg, no puede firmar una certificación para que una persona pueda solicitar la visa U? Sí. Este tema de la visa U es un tema antiguo, es un tema con a veces mucha controversia. Y créeme que la controversia más que nada se debe muchas veces a mala información o a desinformación. La gente no está bien informada en cuanto a cuál es el propósito de una visa U y cuál es el procedimiento para aplicar para una visa U y cuáles son las condiciones para que eso funcione en su beneficio. La visa U no es. Muchas veces la gente piensa que la visa U es porque yo fui víctima de un robo, por ejemplo, me asaltaron. Entonces yo voy a recibir la visa U. No es tan simple. Aunque el robo a mano armada es uno de los crímenes que califican para la aplicación para la visa U, hay ciertas condiciones. Esas condiciones son que usted tiene que, como decía usted, cooperar con la policía, cooperar con el proceso de investigación. No tan solo en el momento que usted llama a la policía, sino es un proceso largo. Y también después continuar con el proceso no solamente policial, sino judicial. ¿A qué me refiero? Testificar y cooperar con el fiscal. Todo ese proceso que es largo es lo que uno lo califica como cooperó con la policía. Ya. Y eso es algo que muchos no saben sobre la visa U. Una parte del requisito de la visa U es que si se fue víctima de un crimen que califica, porque no todos los crímenes califican para la visa U. Pero el segundo requisito, que fue la intención del Congreso, porque escribió esta ley, era para la comunidad indocumentada se sienta segura en llamar a la policía. Que si llamaban a la policía porque fueron víctimas de un crimen, que la policía no lo iba a detener y entregar a inmigración. Pero parte de eso fue que el Congreso quería que usted cooperaba con la investigación. Queremos que las personas reporten crimen porque queremos que esas personas que han cometido los crímenes puedan ser arrestados y que no sigan haciéndolo, ¿verdad?, en nuestra comunidad, para que nuestra comunidad siga segura. El requisito de que cooperen es como dice el oficial, es que no solamente usted ha llamado a la policía, pero vamos a decir, pasan dos semanas y un detective pasa por su casa, su apartamento, para hablar con usted, que usted siga en comunicación con ese detective. Que si usted se muda de apartamento, de dirección, que usted dé a la policía esa dirección nueva, su número de teléfono. Y ya cuando hay un arresto aquí, algo que no saben muchos también es, cuando hay un arresto en un caso aquí en el departamento de la policía de Charlotte Mecklenburg, ya la policía no lo certifica. Tiene que pedirle a la fiscalía. La razón es porque quieren que uno siga cooperando con la investigación judicial. Quieren que usted se presente a corte. Y es algo que vemos desafortunadamente muchas veces, es que no se presentaron a la corte. Pues luego el fiscal no va a estar dispuesto a firmar esa certificación, porque sin usted presentarse a corte a testificar, no se pudo seguir ese caso contra esa persona. Entonces es muy importante que siempre cooperen y que entiendan que la policía sí quiere darle a ustedes este remedio, si ustedes califican. Pero ustedes tienen que hacer de su parte, que es cooperar con esa investigación. Oficial, ¿querías decir cualquier otra cosa más sobre el tema de la visa U o aclarar algo más? Sí, fíjate que este es un tema tan importante y es algo que constantemente tenemos que estar reenforzando esta información a la comunidad. Yo, sin ir más lejos, un par de semanas atrás recibí dos llamadas, dos personas separadas, que querían hablar con un oficial que hablara español y su queja principal era de que por qué el oficial no le quería certificar su visa U. Entonces yo dijo que las cosas no son tan simples como usted me las presenta. Yo no puedo darle una razón específica, cuénteme del caso. Después de contarme el caso yo le explico que primero que nada el oficial que tomó el reporte no es el que le certifica a usted o que le firma nada. No estamos autorizados nosotros como oficiales de firmar ningún tipo de documentación inmigratoria, ni siquiera al detective. Eso es un proceso que en el departamento de policía hay una unidad que se especializa en tomar todos estos casos de visa U, los examinan, ven cómo va el proceso, ven cómo ha sido. Ellos hacen la investigación correspondiente a cada caso y ellos son los que firman ese documento y lo pasan a inmigración. Entonces es algo que no es tan sencillo. Primero que nada, el oficial que respondió o aún el detective que está tomando el caso no son los que firman eso. Son otras personas que están a cargo de eso. En mi experiencia, yo como abogada de inmigración, cuando la policía aquí en Charlotte-Mecklenburg no ha podido firmar una certificación, no han dado la razón. Y todas las veces siempre son porque no fue esa cooperación. Puede ser que hay notas en el sistema de la policía que un detective trató de comunicarse dos, tres, cuatro veces con esa persona presentándose a su hogar, llamándolo por teléfono y desafortunadamente, por una razón o la otra, la víctima no cooperó y por eso la policía no lo certificó. En mi experiencia, siempre sí nos dan una razón por la cual no pueden firmar la certificación. Algo muy importante que dice el oficial Jiménez es que ellos no son quien otorgan la visa U. Ellos no son inmigración. Le dio al Congreso el derecho de ellos firmar una certificación que dice si usted fue víctima de este crimen y si usted cooperó con este crimen. Luego de ahí se envía esa solicitud a inmigración y es inmigración que tiene que hacer la determinación si usted califica sí o no. Pero no es que la policía de Charlotte Mecklenburg está negando la visa U para alguien. Es algo que queremos aclarar un poco. Tenemos aquí alguien que dice, no hablo inglés y siento temor de ser detenido. ¿Cómo debo actuar? Es una preocupación muy común de la mayoría de nuestra comunidad por el motivo de la barrera del idioma que sentimos ese temor. Y es natural, es entendible, pero una cosa hay que tener en claro. Cuando usted tiene un contacto con la policía, ya sea pongamos un ejemplo, le detienen en una parada de tránsito en su vehículo. La palabra mágica aquí es cooperar y ser respetuoso. Y yo sé que en la comunidad hispana ese problema no hay. Somos respetuosos y generalmente somos una comunidad que nos gusta cooperar con la ley. Pero a veces por temor y por la falta de información cometemos ciertos errores. Como por ejemplo, tenemos un accidente y por ese temor que tenemos infundado de mi situación inmigratoria, me voy del accidente. Y eso pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Un accidente en su naturaleza es una situación civil. El policía solamente responde para documentar lo que ocurrió y ponerlo todo en un reporte que es sometido a las compañías de aseguranza. Las compañías de aseguranza son las que deciden, basado en la información que fue prohibida por el oficial, digamos, el porcentaje de responsabilidad y todo eso. Pero, si usted se va de un accidente, ya pasa de ser un asunto civil a un asunto criminal. Porque el dejar la escena de un accidente es un crimen. Entonces, no lo hagamos. El oficial va a llegar, va a tomar su información. Es importante que usted tenga su pasaporte, como le dije, si usted no tiene una licencia. Yo sé que la preocupación está automática, pero yo no tengo licencia. Ok. No hay nada que podamos hacer al respecto. Ahí hay dos opciones. La número uno, que es la mayoría de las veces, va a ser esto. Yo lo sé por experiencia propia. El oficial no le va a dar un ticket, simplemente le va a dar, como decimos, un warning, una advertencia. Le va a decir, bueno, usted sabe que nos debe andar manejando sin licencia. Es mi deber decirle, no maneje sin licencia. Y ya. La otra opción dos es que el oficial le ponga un ticket. ¿Qué es lo que hago si me ponen un ticket? Simplemente voy con ese ticket a la corte y lo pago. Pido mi recibo y ya. Pero la gente a veces se asusta. Se asusta mucho. Entonces, es un miedo que no está fundado. No tiene ninguna razón de ser. Porque por su situación inmigratoria, usted no va a ser detenido en una interacción con la policía. Ya. Y no tener un ticket de no tener licencia de conducir es algo que en el futuro no te afecta a un estatus inmigratorio. No. Muchos de mis clientes, por no tener licencia por muchos años, han tenido tickets por no tener licencia. ¿Verdad? Y ellos contratan abogados o ellos mismos van a la corte, pagan el ticket y se resuelve. Exacto. Lo peor que uno puede hacer es lo que dice el oficial. Es huir de un accidente. ¿Por qué? Vamos a decir que en ese accidente, alguien, algo pasó, llamaron la ambulancia y hay heridas. Y a usted se fue. Ahora, eso es lo que llamamos en inmigración, un aggravated felony. No en el sentido criminal, en la ley de inmigración es que eso es una felonía agravada, que usted ahora ha hecho un delito suficiente serio que puede perjudicar la residencia o ciudadanía en un futuro. Simplemente por el hecho que fue un accidente de tránsito, pero usted se fue. Si usted se quedaría ahí, lo va a resolver como lo dijo el oficial, con su seguranza. Lo peor que usted puede hacer es salir e irse de un accidente. No queremos ver que eso pase ya en nuestra comunidad. Y eso me trae a otro punto importante que yo siempre trato de recalcar con la comunidad. Lo importante y lo que nos importa a nosotros más es que usted ande en un vehículo apropiadamente asegurado y apropiadamente registrado. ¿Qué me refiero con eso? Usted tiene que tener su seguranza al día y tiene que tener su registración al día. Eso es importante. El que usted no tenga licencia, siempre que usted nos puede mostrar un pasaporte, ya es algo secundario, no es tan grave. Yo no le voy a decir aquí maneje nomás, porque yo no puedo hacerlo, porque mi deber es decirle... Porque es un crimen uno manejando sin licencia, ¿verdad? Es un crimen, sí. Pero también entendemos la situación y entendemos que mucha gente por su situación todavía no ha podido recibir una licencia. Pero quizás o están en proceso o necesitan ir a trabajar y todo lo demás. Entonces nosotros entendemos eso. Pero lo importante y lo que es serio es que usted tiene que andar en su vehículo asegurado y registrado. Eso sí no tiene excusa, usted tiene que hacerlo. Ya. Y queremos hablar algo un poco sobre crímenes que muchos no saben que son crímenes que a veces en el lado de la ley criminal estatal, la ley aquí en Carolina del Norte, tienen ciertas restricciones, ¿verdad? Y luego hay la ley federal, que es lo que lo complica con inmigración. Porque a veces hay un delito estatal que no es tan severo. Algo que he estado platicando con alguien los otros días es alguien entrando a una tienda y robándose candy, dulces, chicle, algo así. Piensan que es algo bien menos, ¿verdad? Hay un delito muy menor. Pero es algo que puede perjudicarte en el lado de inmigración. ¿Ok? So, quiero hablar un poco también sobre un tema controversial que es el marihuana. En algunos estados, ¿verdad? El marihuana es una droga en que las personas pueden obtener por medicina, razones de medicina, pueden obtener una identificación y comprarlo, ¿verdad? En nuestro estado, muy importante, ¿verdad? Oficial. Tome la atención. Ya. ¿Se puede usar marihuana aquí en el estado de Carolina del Norte? ¿Es un crimen? En el estado de Carolina del Norte la marihuana todavía es ilegal. Ya. Es ilegal. No puede, no es permitido tenerla o consumirla. Entonces, no corran el riesgo porque por una situación así, tan insignificante, usted puede, su información va a quedar en un récord y ese récord después, como tú dices, le va a afectar su proceso. Ya. Y a veces, una de las cosas que muchos no saben es que la ley estatal, ¿verdad? Carolina del Norte no se puede usar marihuana por ninguna razón. La ley federal es igual. No puede uno usar marihuana por ninguna razón, ¿verdad? O sea, no puede posesarla, no puede traficarla, claramente. En la ley federal en inmigración, lo más grave que una persona puede hacer es usar marihuana. Tener posición, condenas que tienen que ver con ningún tipo de narcótico, sustancia controlada. So, es muy importante que siempre entiendan, ¿verdad? Porque a veces tengo personas o clientes que viajan a otros estados, como California, y dicen que se quieren traer dulces que contienen marihuana a este estado. Es ilegal. Es prohibido tenerlo aquí en este estado. So, no lo usen, ¿verdad? Porque aquí en Carolina del Norte es ilegal. Y federal es ilegal también. So, le afectaría con inmigración. Ok. So, lo que tenemos, la siguiente pregunta es si estoy en otra ciudad y un policía me pide detenerme, ¿qué debo hacer? Lo mismo, ¿verdad? Como le decía al principio, la clave cuando se trata de interacción con un oficial de policía es cooperar. Cooperar. Si usted es detenido en una parada de tránsito en algún otro estado, es lo mismo que si usted estuviera aquí. Usted se detiene, usted espera tranquilito, no haga mucho movimiento, mantenga sus manos en el volante, espera que el oficial se acerque, baje la ventana, el oficial le va a explicar a usted la razón por la que le detuvo. Y entonces ahí usted conversa con el oficial y simplemente tiene que cooperar. No, hay otra. Otra cosa importante que se me viene a la mente con respecto a paradas de tránsito. En este país, a usted nunca le van a parar la policía solamente por pararle. Y muchas veces yo escucho gente que dice, no, me pararon porque soy hispano. No, eso es ilegal. Yo me puedo meter en problemas por eso. Entonces, aquí no se hace eso. Para yo poder detenerle a usted en su vehículo, yo tengo que tener una razón. Y esa razón tiene que ser ya sea una violación de tránsito, de tráfico, o un problema con el vehículo, una luz que está quebrada o apagada, o que su placa no está bien, hay algún problema con su registración o su aseguranza. O sea, tiene que haber una razón específica para que yo le detenga a usted. Ya sea usted va a exceso de velocidad, no paró en un disco pare, o se pasó una luz. Cualquiera razón, la violación de tránsito que haya, tiene que haber una razón. Si usted está conduciendo en forma correcta, no ha exceso de velocidad, y cumple con las leyes de tránsito, usted no va a tener una interacción con la policía. Entonces, simplemente hay que jugar a la segura, no tomar chances o riesgos. So, le queremos dar las gracias al oficial Jiménez por siempre brindar esta información y estar dispuesto para estar aquí con nosotros. Es muy importante que ustedes siempre entiendan que la policía está aquí para servirlos a nosotros y para proteger a nuestra comunidad, ¿verdad? Todos juntos tenemos una ciudad más segura. Aquí en la coalición sí hay una identificación comunitaria que pueden venir y obtener si no tienen pasaporte. Quiero que ustedes sigan nuestros segmentos de City of Immigrants. Pueden seguirnos en las redes sociales para ver cuándo es nuestro siguiente segmento. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.